¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos en GTA Online, ¿vale? La nueva actualización de hoy jueves, así que empezamos con el coche que está en el casino totalmente gratis Lo único que tienes que hacer, pues entrar al casino y darle a la ruleta a ver si te toca bien y si no, pues apagas, quitas la conexión súper rápido Ahora vais a ver un ejemplo de cómo se hace, porque hay una persona que lo va a hacer, ¿vale? Así que vamos a la ruleta a ver si podemos conseguir el coche gratis, si no, pues quita el internet súper rápido Fijaros, en esta persona le tocó un ticket de descuento, creo, y vais a ver cómo se va de la sesión Eso hay que hacerlo rápido, antes, o sea, tú tienes que ver que te va a tocar y si no te va a tocar, o sea, más o menos, ves que ya va despacio y no va a llegar al coche Desconecta súper rápido conexión y ya está Para Xbox tienes que quitar el cable súper rápido, porque me dicen que es más difícil ir a buscar en ajustes y quitar conexión y todo eso Así que quitas el cable y ya está Fijaros, a mí no me ha tocado y no pasa nada, ¿vale? Así que seguimos con la actualización, veremos que hay nuevo, que han metido hoy de doble de RP, doble de dinero Así que nos vamos al menú, actividades creadas por Rockstar Vale, ahí está, empezamos con modo adversario, tenemos actividades por doble de RP y doble de dinero en modo adversario ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos por aquí, lo voy a buscar, bajamos por abajo Y a ver si llegamos cuanto antes, así os enseño lo que tenemos en modo adversario Y luego tenemos en misiones, ahora lo vamos a ver Fijaros lo de jaula de caza, jauría de caza, ¿vale? Ahí está, la tenemos por doble de RP y doble de dinero, ¿vale? Y creo que por aquí ya no hay nada más en modo adversario Si me dejó algo, podéis comentarlo abajo, ¿vale? Que no pasa nada Y pues nada, yo voy a bajar más, a ver si hay algo por ahí que no he visto Y luego pasamos a misiones que también tenemos doble de RP y doble de dinero Creo que son las misiones de Gerard y Martín ¿Vale? Ahora las veremos Fijaros por aquí en modo adversario, no hay nada más Así que nos vamos a misiones ¿Vale? Lo dejaré por aquí No hay nada, vamos a misiones Y tenemos algunas misiones, no todas Pero algunas que están por doble de RP y doble de dinero ¿Vale? Ahí está Doble de dinero, doble de RP Y bajamos más abajo Y también hay más Hora de salida Seguimos bajando, tenemos misiones por aquí Ahí está, por doble de RP, doble de dinero ¿Vale? Podéis buscar en misiones, tenemos varias Y luego tenemos chicos en carreras acrobáticas ¿Vale? Así que vamos a ver cuáles son Y seguimos ¿Vale? En misiones creo que no hay nada más Antes solían poner todas de golpe Y molaba un montón, había una misión para subir RP súper fácil y eso Que ahora creo que no la han puesto Creo que era de Simeón Pero ahora no está ¿Vale? Así que vamos a donde pone carreras acrobáticas Y ahí sí que tenemos más carreras por doble de RP Y doble de dinero Así que vamos allá Ahí están Metamorfosis, doble de RP y doble de dinero Y luego vamos a Legendary Motorsport a ver si hay coches en descuento Que creo que solo hay uno Que es el Emerus Creo que solo hay uno Ahí está el Progen Emerus Es el único que está en descuento ahora mismo Por un millón seiscientos mil Y bueno vamos a bajar más A ver si hay algo que no he visto por ahí Bueno si este es el que os acabo de enseñar Y por abajo pues nada Voy a seguir buscando a ver si hay algo más Y si no pasamos a los siguientes Vale, seguimos buscando Creo que no hay nada ¿Vale? Porque he leído un post ahí que ponían todas las actualizaciones Todos los coches en descuento y todo eso Y creo que no hay ninguno Vale, he buscado por aquí pero nada más Vale, seguía buscando un espacio Para no saltar a mí ningún coche Pero no hay ningún coche Legendary Motorsport Solo hay uno que es el Emerus Y ahora vamos a ir donde pone San Andreas Y veremos si hay algo más De los nuevos o algo Pero creo que tampoco hay algo ¿Vale? Así que vamos a buscar un poco más Al menos vamos a llegar hasta abajo Hasta las motos Y ver si hay algo Y si no pues pasamos Así que no hay nada chicos Pasamos al Warstock Que sí que hay descuentos ¿Vale? Aquí no hay nada Solo hay un coche en Legendary Motorsport Y tenemos en Warstock También ¿Vale? Tenemos un tanque creo Tenemos las actualizaciones del Terrorbyte Para modificarlo también en descuento Y creo que centro de operaciones Si no me equivoco ¿Vale? Creo que centro de operaciones también Pero el Terrorbyte estoy seguro Que sí que hay descuento En las actualizaciones O sea si quieres cambiarle algo Ponerle más armas O lo que te dé la gana Y ahí está el primer descuento Que tenemos Squad Tenemos descuento En nuevo coche ¿Vale? 847.000 Y bajamos más Y tenemos otro descuento por ahí Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Ahí está 1.987.000 Bajamos más abajo Y tenemos creo que el tanque Rino creo que se llamaba También en descuento A ver dónde está Ahí está Vale Tenemos el tanque en descuento Y ya creo que No hay nada más Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Yo soy Auro Nos mando un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!